Mi primera operación en traumatología, ahí en el canal de la Comunicación. Venga Carlos, ¿veis pasando uno a uno? ¿A qué hora? ¿Eso? ¿La taleta que me pegué? ¿El sabuante de operar? Sí. A las 8 de la luna. Venga Pepe, qué buen día hemos hecho hoy. Pepe, cuidado con caerte. Venga pa'lante Pepe, tú te vas a caer. Pepe me ha matado hoy. ¡Eres el mejor! Tío, y yo también estaba. ¡Ja, ja, ja!